Lamentablemente, cada día el número de personas que padecen diabetes a nivel mundial aumenta. Si ya eres diabético o tienes algunos de los síntomas de la diabetes debes tener en cuenta todos los factores que empeoran la enfermedad, entre ellos el consumo de alimentos nocivos por los niveles de azúcar. Así que en este vídeo veremos cuáles son los 5 alimentos que debes evitar si tienes diabetes, prediabetes o incluso resistencia a la insulina. El primer tipo de alimento que debemos evitar a toda costa como diabéticos son las bebidas azucaradas. Si sueles consumir bebidas gaseosas o zumos procesados es necesario que tomes conciencia del daño que ocasionan para tu salud, especialmente si eres diabético. Pero ¿por qué hace tanto daño las bebidas azucaradas? Aunque su sabor puede ser muy rico, espléndido, la mayoría de los jugos azucarados contienen más de 30 gramos de carbohidratos simples, los cuales al ser procesados por el organismo aumenta el azúcar en sangre exponencialmente. Por otra parte, la mayoría de bebidas envasadas son endulzados con fructosa, una sustancia química que según algunos expertos está relacionada directamente con la resistencia a la insulina y otras enfermedades como el hígado graso. Los altos niveles de fructosa en el organismo también pueden promover desórdenes metabólicos y aumentos en los valores del colesterol y los triglicéridos. Incluso está muy relacionado al hígado graso el exceso de fructosa en este tipo de bebidas. Yo creo que una de las razones por las cuales tuve diabetes en mi pasado fue por el exceso de consumo de este tipo de bebidas azucaradas. De Coca-Cola, de Fanta, incluso de cerveza y se ve al alto contenido de fructosa de estas bebidas. Ahora pasemos con el segundo tipo de alimento, el pan blanco, el arroz y la pasta. A pesar de ser alguno de los alimentos más consumidos por las personas, el pan, el arroz y la pasta son altamente procesados y contienen altos índices de carbohidratos en su composición. Se ha demostrado que ingerir arroz, pasta o pan y otros productos de harina refinada aumenta significativamente el azúcar en sangre en personas que sufren diabetes, tipo 1 y tipo 2. Además de ello, en un estudio realizado por investigadores, se determinó que incluso el consumo de estos alimentos disminuye el bienestar de la función cerebral en personas con diabetes tipo 2. Esto es muy curioso ya que a mí personalmente no me sucedía esto cuando comía este tipo de alimentos. Lo que me sucedía particularmente era que mis niveles de energía disminuían drásticamente. No tenía ganas de hacer nada. El tercer tipo de alimento que debemos evitar a toda costa es el cereal azucarado. Si eres diabético, una de las peores opciones que puedes tomar para desayunar son los cereales azucarados. Pese a la cantidad de vitaminas que muestran en las etiquetas supuestamente estos alimentos, los cereales son altamente procesados y pueden contener grandes cantidades de carbohidratos. Aunque esto pueda llegar a ser una fuente de fibra, carece casi en su totalidad de proteínas, disminuyendo los niveles de energía a las horas que más lo necesitas, que es al comenzar el día, que es por lo cual desayunas estos tipos de alimentos para que te den energía. En el caso de desayunos para diabéticos, lo ideal es combinar carbohidratos complejos junto a una buena porción de proteína, de modo que mantengas altos niveles de energía y el azúcar en la sangre esté regulada. El cuarto tipo de alimento que debemos evitar a toda costa son los snacks procesados. Por lo general, los snacks empaquetados como los pretzels y las galletas son los más comunes a la hora de merendar en la mayoría de los hogares. Desafortunadamente, gran parte de estos alimentos están hechos con harina refinada y esto eleva rápidamente los niveles de azúcar en sangre. La cantidad de carbohidratos puede ser muy elevada en estos alimentos. Todo depende del snack. Entre los más populares se encuentran los siguientes. Las galletas saladas, que contienen 21 gramos de hidratos de carbono y un gramo de fibra cada 100 gramos. Los pretzels contienen 22 gramos de hidrato de carbono y un solo gramo de fibra. Y las galletas de fibra tienen 21 gramos de hidrato y tan solo un gramo de fibra. Que irónico, ¿no? Se llaman galletas de fibra y tan solo tienen un solo gramo de fibra. Todos estos valores están estimados en 100 gramos de estos alimentos. Por último, para mí es el tipo de alimento más nocivo y es el que debes evitar a toda costa y ni siquiera debes estar en tu dieta ni un solo día de la semana son los jugos de fruta o zumos, como se dicen en otros países. Muchos catalogan a los jugos de frutas como saludables. Sin embargo, estos pueden contener igual o mayor cantidad de azúcar que las bebidas gaseosas y jugos procesados. Por ejemplo, un refresco para una persona que contiene más o menos 250 mililitros puede contener alrededor de 24 gramos de azúcar, ya sea en forma de fructosa, azúcar natural o cualquier tipo de indusante. Mientras que un jugo natural de uva, ¿sí? De la misma cantidad de 250 mililitros contiene generalmente unos 32 gramos de azúcar. Increíble, ¿no? Tal vez pensabas que era mucho más saludable tomar jugos de fruta que otras bebidas si sufra de diabetes, pero la verdad es que la situación es casi la misma. Solamente que la única diferencia es que el jugo de frutas está cargada de vitaminas y antioxidantes, a diferencia de las bebidas gaseosas. Pero debemos evitarlo por la gran cantidad de azúcar que contiene esta bebida. En caso de que quieras refrescarte, prepara agua saborizada natural. Puedes hacerlo con una rodaja de limón o esencia de flor de jamaica. De hecho, con esta combinación apenas estarás obteniendo un solo gramo de hidrato de carbono y ninguna caloría. Así que, esta fue la lista de los 5 tipos de alimentos que debes evitar si tienes diabetes. Por favor, evita totalmente el jugo de fruta y las bebidas gasificadas, ¿sí? Las gaseosas, la Coca-Cola, el jugo de naranja exprimido. Esa fue una de las razones por las cuales yo tuve diabetes en un pasado y es un error que no quiero volver a cometer. Ahora quiero que me digas debajo en la caja de comentarios si debo agregar un tipo más de alimentos, si me olvide de algún tipo de alimento más que debemos evitar, si somos diabéticos, prediabéticos o tenemos resistencia a la insulina. Y si quieres saber cómo gané mi lucha en contra de la diabetes de forma totalmente natural en apenas 6 meses, te invito a hacer clic en el link que está debajo de este vídeo. Ese fue el vídeo por hoy, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.